Buenos días, mi nombre es Sonia y soy la maestra de primero primaria aquí en la Escuela Caracol. Cuando comencé a interesarme en el magisterio fue cuando vi el futuro de mi pueblo, el futuro de los niños, que podría ser mucho mejor. Estudié el magisterio, bueno me gradué de maestra de educación primaria y habilidad intercultural, yo tuje el español, y estuve allá dando clases en el sistema tradicional como ocho años, dando clases a diferentes edades. Y ahí me acerqué acá en la Escuela Caracol, llegué y hace como tres años estuve capacitándome con la asesora pedagógica que está aquí en la Escuela Caracol. Luego este año me concedieron esta oportunidad de estar aquí como maestra de primero primaria. Aquí en la Escuela Caracol he tenido entonces la experiencia de ver a los niños que responden de una manera diferente en base a esta pedagogía que se está implementando aquí en la escuela. En cuanto a la transmisión de conocimientos, se realiza por medio de actividades clúricas. Entonces el niño lo recibe de una manera tan impresionante, tan feliz, tan contento. De esta manera el niño no se estresa, no se frustra, y lo que se cuida es su autoestima para que este niño no se sienta frustrado en el momento de que pueda aprender algo. Una de las características muy importantes que he visto aquí en la Escuela Caracol es que la educación es muy personalizada. Cada uno de los niños se le atiende de esta manera porque así lo requiere la pedagogía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!